Este tiempo del viento es un tiempo de austeridad, conviértanse, arrepiéntanse, estén preparados para cuando el Señor venga. Y la mejor forma de prepararnos es purificando nuestro corazón. Nuestra sociedad también necesita de este llamado a la conversión, porque le ha dado la espalda a Dios los caminos del individualismo, del egoísmo, de la búsqueda de poder, del deseo desenfrenado por poseer, poseer, poseer. Esos no son caminos que conduzcan a Dios. Y son caminos más bien que han llevado al ser humano a endiosarse, a ponerse en el centro de todo. Entre más nos esforcemos nosotros como creyentes, como cristianos, en dar los frutos de conversión, más propiciaremos la reconciliación, la paz, la concordia. Más ayudaremos a reconstruir el tejido social tan terriblemente desgarrado. Y estaremos preparando el camino del Señor. Primero, la armonía entre nosotros. Y luego la armonía de nosotros con la creación será siempre un claro signo de la presencia de Dios, de la presencia divina. Pues pidamos del Señor, queridos hermanos, al inicio de esta segunda semana de Adviento, De preparación a los días santos de la Navidad, haz Dios misericordioso. Que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia.